Telefónico Astirapato con Edith Domínguez, porque ayer concluyeron por lo menos dos de los casos sostenidos por familias de menores estudiantes del Colegio Atenas en contra de Jorge Raúl Villegas Chávez, quien está suspendido de su carácter de sacerdote católico, quien había sido vocero del arquidiócesis de León hace algunos años y que quedó sentenciado, convicto por la violación de dos menores, dos de las cinco que lo han acusado y recibió una pena de 90 años de cárcel que fue reducida a 60 por razones legales, que es el máximo en Guanajuato que contempla la legislación. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues por fin un caso en que se hace justicia, Edith. Así es, señor. Hay justicia para esas dos primeras víctimas. Se debe de falta de que se le decida a las tres víctimas más que han acusado a caer. Hasta ese momento, después de los 90 años, ¿qué le da? Porque al final nada más tarde a las víctimas de la pena máxima que hay en el estado de Guanajuato, ¿de acuerdo con la legislación vigente, señor? Bueno, hay que recordar que Raúl Villegas Chávez fue contratado por los directivos. Las directivas son monjas del Colegio Atenas. Cuando ya se encontraba suspendido en su situación sacerdotal, ellas tenían conocimiento de esto, lo tenía el obispo de Irapuato, que de alguna manera validó su contratación, Jesús Martínez Cepeda, y fue puesto como asesor espiritual y psicológico de las pequeñas en esta escuela primaria y secundaria. Y ahí volvió a, bueno, pues no sé si volvió, porque bueno, en su anterior relación donde tenía un hijo era con una mujer adulta. Ahí lo único que había violado era su condición de sacerdote, que le obliga a no tener este tipo de relaciones, pero además había violado leyes civiles al no pagar la manutención de su hijo que tenía con esta mujer. Pero en Irapuato sí incurrió en delitos al abusar sexualmente de varias menores de edad. Así es, después de que se da a conocer la prueba de paternidad, que al final resulta positiva, se supone que la Iglesia Católica o la ciriócesis de León lo había inhabilitado. Sin embargo, después de estar en la Casa Alberioni allá en Guadalajara, donde es conocida como Miseban o Mándanos los Padres Pedrazas, es que después ahí se presume, o de acuerdo a algunos peligroses, ustedes recordarán que Zona Franca estuvo sacando un reportaje donde los celigreses testificaron que se conoció el padre Moisés Cobas Torres, él es el sacerdote o era el sacerdote a cargo del templo de San Cayetano, donde se conoció en esta Casa Alberioni, y desde cuando lo invita al municipio de Irapuato, aquí al templo de San Cayetano, donde incluso él oficia algunas mitas, incluso ofició una misa con el obispo de aquel entonces, José Jesús Martínez Cepeda, en este templo de San Cayetano, se llevaban a cabo los días de viernes por la noche, alrededor de las siete de la noche, estas misas o reuniones de sanación, y ahí es donde la religiosa conoce a... La directora, ¿cómo se llama ella? Ella es... Ella es... Permítame... Carvajal se ha pedido, ¿no? Sí, se ha pedido Carvajal, Carmen Carvajal. Carmen Carvajal. Carmen Carvajal Méndez, es donde conoce ahí, porque supone que varias religiosas iban a este templo de San Cayetano, a esas misas de sanación, allí es donde lo conoce en guía Moisés Cuevas Torres, y es donde le ofrecen el trabajo para estar en el Colegio Atenas, ofreciendo los servicios de psicología y de asesoría espiritual. Es ahí al interior del Colegio Atenas, donde de acuerdo a las versiones que nos han otorgado la abogada, y en su momento la activista Norma Nolasco, es que se dieron al interior las violaciones contra los menores, señor. Bueno, y tienes algunas declaraciones, tanto de la abogada irapuatense como de la activista leonesa, donde, bueno, sobre todo enfatizan que va a continuar, ¿no? Que va a continuar ellas, en este caso, con el resto de las acusaciones, pero además llevándolo a otras instancias, incluso a la justicia federal. Sí, ustedes recordarán que nosotros debemos también a conocer que en la PGR ellos presentaron una denuncia por pedresía, ellos la van a seguir todavía, y en Roma, en el Vaticano, pues también ellas pretenden seguir con esta denuncia, para que no nada más solamente quede con las autoridades del Estado de Guanajuato, sino también al interior del clero. Escuchamos algunos de los insertos que tienes, ¿te parece? Claro que sí. Por supuesto que vamos a continuar hasta que todas y cada una de las personas que por omisión, que por abandono, que por subsecuencia tuvieron algo que ver con estos delitos, vamos a continuar con el proceso y no vamos a parar hasta que todas las personas culpables sean castigadas. En este caso sería el obispo, el obispo de Jesús José 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 Católica. La iglesia católica. Jesús José 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 Católica. Sí, creo que es. También ya es un proceso diverso, es decir, ante una instancia civil, ya serían otro tipo de tribunales. Presente en la denuncia. Sí, también hago la aclaración, sí hubo una sanción por parte de la Secretaría de Educación del Estado en contra de, ya en contra del Colegio Atenas. Sí, en la instancia civil. Y el caso de la PGR, donde había también una denuncia que... Por verdad, gracias. Ah, sí, se le vamos a dar impulso, porque la prioridad primero era esto, ahora estaríamos también presionando a las instancias federales para que se aboquen a la investigación. Incluso fuimos citadas ante Febintra a nivel federal y pues sigue un proceso. Lamentablemente ha sido en materia federal lento, en virtud de que se tiene la mentalidad que es un delito del orden común, pero pues eso ya trataríamos nosotros de impugnarlo en la federación. Pero yo también esta sentencia nos va a permitir... Bueno, Edith, alguna postura del colegio. Esta sanción a la que hacen referencia la Secretaría de Educación fue una sanción muy leve, ¿no? Sí, es irrisoria. Era, no recuerdo, era un poco más de 50 mil pesos, pero lo que es... De multa a un colegio privado que debe cobrar colegiaturas muy altas, pues digo, no ofrece ni ninguna reparación y además tampoco les causa ningún problema pagarlo a estas monjas. ¿De quién es propiedad del colegio? Sí, desconozco. Ahí no sabemos. Lo administran religiosas, pero... Estaba a cargo de la religiosa Carmen Carbacal. Colegio Atenas, ¿verdad? En Irapuato. Bueno. Edith, ¿algo más que agregar sobre este caso? Sí, solamente comentarles que hace algunas horas la diócesis de Irapuato a cargo del obispo Enrique Díaz por medio de un comunicado es que pide perdón a las víctimas del sacerdote Jorge Raúl Villegas después de que se da a conocer esta sentencia de los 60 años la pena máxima en el estado de Guanajuato y pues pide perdón a las víctimas y también algo que destacar es que dice que tomarán las medidas preventivas para que nunca ocurra nada similar. Sin embargo, no especifican un poquito... Me parece un poco tardío esperar hasta que ocurra la sentencia porque el perdón pudo haberse pedido desde antes había suficientes evidencias de que habían ocurrido las cosas de una forma lesiva de los derechos de estas personas las afectaron totalmente y el obispo se espera hasta que ocurra una sentencia de 60 años creo que ya no vale tanto esta petición de perdón pero bueno, menos mal porque hay mucha soberbia también de pronto de parte de los jerarcas católicos. Sí, y habría que ver realmente cuáles son esas acciones que podrían estar... Que sería lo relevante que nos expliquen cuáles son, ¿no? Sí, porque al final hubo... Usted recordará que cuando llega Enrique Díaz Díaz después de que detona este asunto de Jorge Raúl Villegas que tuvo aquí en el marzo de la pato cuando estaba a cargo todavía lo dijo Jorge José Jesús Cepeda Martín Cepeda es que se da ese cambio y es que llega día a día y dice que hablaría con las víctimas todavía no sabemos No lo sabemos Se acercaron con las víctimas Ahora que aparezca en alguna misa el domingo habría que preguntarle en concreto cuáles son esas medidas Edith creo que sería bueno saberlo Sí, y habría que ver simplemente ¿Qué va a ser? porque en estos cambios que se hacen en los en algunos puros sacerdotes de las iglesias tenemos conocimiento porque se hizo el cambio del padre en el texto Bás Torres a otra iglesia pues nada más hacen un cambio sin embargo parece que no hay nada relevante Los mueven del lugar como queda demostrado muchas veces en la historia pero no toman ninguna medida Edith muchas gracias De nada muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias.